hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estoy visitando una feria de emprendedores colombianos en lima estoy exactamente en el distrito de barranco esta feria creo que ha sido organizada por el consulado general de colombia en lima pero lo importante es que han convocado a un numeroso grupo de ciudadanos colombianos residentes en lima y que tienen sus negocios sus emprendimientos y eso es lo que les voy a mostrar durante el vídeo cabe indicar que la feria es por un único día en esta ocasión se realiza en barranco se vienen otras ediciones así que atentos para saber en qué otro lugar se van a realizar y con los días continúo con el recorrido y ya voy viendo que han traído para esta ocasión artesanías ropa está también presente por ahí el restaurante de su merced y por aquí también la bandeja paisa no lleva arroz abajo como lo contactan alguna red social y es sin duda los puestos de comida tradicional colombiana los que atraen más público incluso ahí vemos que se forman colas pero continuaremos viendo otros puestos que están un poco más libres para mostrarles más y son prendas colombianas o son así en general no colombianas sí señor la marca es Vex así es y en las redes sociales lo pueden encontrar con ese nombre Vex así vex si así es no tienes tarjetita del bordo sí 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 Son dos líneas, una de electrónica como puede ver y otra de ropa deportiva, pero tiene el mismo nombre, BEX. Uno se encuentra como Best Shop y el otro como Best Gear, son lo mismo. ¿Y qué básicamente es lo que ofrece? Es una marca deportiva, Best Gear, de monada de ligras, de tops, conjuntos y Best Shop es de accesorios electrónicos. Básicamente tiene todo igual, con el móvil es del deporte. Lo que diferencia en los leggings y en los shorts es la tecnología Push Up en la parte del glúteo, que como dice Push Up, push, empujar, up, hacia arriba, o sea, suba hacia arriba el glúteo. ¿Dónde estás? Veo que es Lulo, o sea, es el nombre de la empresa, del negocio. Sí, de la marca, Lulo. ¿Y qué ofrece Lulo? Velas artesanales, jabones artesanales, todo lo que son velitos de cera de soya. Porque Lulo en sí es un nombre de una fruta, ¿no? Es una fruta melúteana. Pensé que ahí hacías algún producto también. No, 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 es el nombre de la fruta. Por mencionar algo típico de Omo, ¿no? Claro. ¿Y en las redes sociales lo pueden encontrar también así? Sí, claro, vea, para que me sigan. Bueno, mira, te los voy a aplicar para que los conoce. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 ¿Y el de acá tiene un nombre del negocio o sale por feria mañana? Miravé. Miravé. ¿Eso creo que está en San Juan de Miraféria? Ah, no, 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 no. Ah, no, no. ¿Qué es el restaurante Miravéria? Una mayor ubicación porque esa me dijeron en San Juan. Ah. Esa fue la avenida Canevaro. Ah, el antipio botiquet de la municipalidad, ¿puede ser? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Ah, vaya, Charon. Ah, ok. También hacen un tipo de entregas, unas cercanas. Sí. ¿Todos los días pueden atender, no? Todos los días. Domingo a domingo. Esta por ejemplo es la bandeja paisa, ¿no? Esa es la bandeja paisa. Lo de acá es el Sancocho Tri-Facio. Ok. Trae Red Chanchu Pollo. Ok. Y la de acá es... Ese es el complemento del santuario. Ah, sí, ahora viene así todo junto. Ok, gracias. Baila, mueve la cintura, vamos, con alegría. Somos hermanos, mano a mano. El esfuerzo nunca es hermano. Pero en Colombia un solo lazo. Trabajamos juntos con fuerte abrazo. Levanta las manos, muerto, tu loco. Ese es el voto. Contando sus negocios con gran dedicación. Cada idea es una estrella brillando en su pasión. Desde Lima hasta Trujillo. Y su sello queda en pie. Dejando huella en el suelo. Donde la esperanza crecer. ¿Qué? 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 ¿Macayas? Macayas, sí. Ok. ¿Qué es lo que ofrecen los bolsos? Son guayú. Ok. ¿Guayú qué es? ¿Matea? No, guayú es la etnia indígena. Ah, ok. Sí, es la etnia indígena que está en el norte de Colombia. Sí. ¿En qué parte más o menos? En la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Guajira. No, guayú. No, guayú. Por ejemplo, así, esta creación, ¿qué peso tendría? Esta es pequeña, tiene un precio de 50 soles. Esta está en 80 que pedía ahorita. Esta está en 120. ¿Todos son el mismo material o varía? Sí, todos son el mismo material. ¿El material del enciclo? Son planas de tejido, de teñido y tejido. Sí. Acá, incluso, acá está el marimontas, ¿no? Es el personaje que creo que por ahí está, ¿no? Sí, sí, de la costa colombiana. ¿Está en ventas? No. Ah, solamente para llamar la atención, ¿no? Sí. ¿Dónde se lo pueden ubicar? Acá está el Instagram. Macaya. ¿En Instagram? Sí. Ahí ya pueden ver más modelos. Sí. Aparte de las bolsas, ¿qué más? Tengo ya, este, marca Macaya. Ok, ya son... Pasacaport también. ¿Y se diferencia algo de las creaciones peruanas o que podemos conseguir en Perú? Sí, es, es en realidad, este, el modelo. Colombianas en el Perú, trabajando con su cara, con su arte tu sabor, nos enseñan a soñar. En las calles y en los mercados, su alegría se ve. Emprendiendo cada día, agradecidos por su fe. Creativos desde el alma, con talento y corazón. Haciendo de lo suyo, una gran revolución. Con sus manos construyendo un futuro brillante. Hola. Así está. Es del mapa de Colombia, lo tengo a 40 soles. Ok. La marca es Laura Duque, ¿no? Laura Duque. Así lo pueden ubicar también en Instagram. Sí, con una tarjetita. Ahí tengo Instagram, no me escriben al WhatsApp si les dan algún modelito personalizado, también se lo puedo hacer. Acá también puede ir otro detalle ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, si tú me dices, quiero este modelito o quiero algo para un regalito, ya no se lo preparo. Por ejemplo, esta... Esas pulseras están a 35 dólares. Le puedo hacer la pulsera igual, pero de Perú, por ejemplo, si lo desean. Ya en esas redes se las podrán ver más variedad de las creaciones. Sí, ahí tengo el catálogo y ahí nosotros estamos subiendo constantemente los modelitos. Ok. Estos modelos también. Ok. ¿Todo eso del bebé dinosaurio, por ejemplo, es pintado a mano? Es pintado a mano. Toda esa mano. ¿Y más o menos ese es por $110 dólares, me dice? Sí. Ok. ¿También se puede hacer un pedido con anticipación? Claro. Es porque está ahí por Jim y Sara como Julián Suárez, tú nos ubicas... Y se escribes, cotizas y ahí las juntamos. Ok. Gracias. ¿Por qué estoy segura?! ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no lo vimos? ¿Por qué no lo vimos? ¡Por qué no lo vimos! ¿Por qué no lo vimos? 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 Arepas de maíz blanco ¿Esa es la masa ya lista para... ¿O cómo es? Ya está la arepa lista La gente la pone en una sartén a calentar Y ya tú la comes con mantequilla o queso En vez de comerte un pan Te comes una arepa Lo sacamos de maíz Lo cocinamos durante 3 horas Luego lo molemos, lo amasamos y armamos la arepa ¿Cuántas unidades vienen ahí? 5 unidades Y acá vienen 15 unidades También igual al mismo precio, 8 soles Por mayor parte, 5 paquetes a 6 soles ¿Y aparte de la feria dónde lo pueden ubicar? ¿O en una red social? Se encuentra como la auténtica Los arepas colombianos Y hasta el numeralito pueden hacer Hacemos de libre a todo Lima Además las arepas también traen... Tenemos frijol, frijol calivo El de acá se llama atemporal, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrece? Es hechisorios en cuero 100% personalizados Todas las costuras son hechas a mano Todos los lados son hechas a mano Y le personalizamos con plantas En el norte de la persona que desees en el hechisorio También pueden ponerle la bandera de Colombia, algo así ¿Algún detalle colombiano? Como es alace, digamos, como que todo el viaje con negro De pronto el nombre colombiano Ah, o la ciudad tal vez, ¿no? Sí, la ciudad ¿Qué es lo que ofrece? ¿Liro coloros no? Claro ¿Lo pueden encontrar solamente en Instagram? En Instagram, en Facebook ¿Qué es lo que ofrece? Y sus delicias ofrece postres Para hoy tenemos los que como el Cheesecake Tanto de fresca, perdón, de maracuzada, de mango de café Tenemos torta de chocolate, torta de fresca, smoothie Y gelatina compresa Y su crema va a base de tres leches Aparte de eso, hacemos bananas clicas, copas de helado Tortas, tres leches, torta de chocolate Le podemos formar postresitos para eventos al gusto del cliente ¿Y tiene algún detalle colombiano como tal o...? Sí, todos los productos son diferentes Ah, ¿todos los productos con el café? Ah, ok Son diferentes a los de Perú ¿Por qué? Porque este postre no lleva azúcar El mismo producto Y todos los postres Bueno, aparte del café Pues lleva café colombiano Y lleva sus tres leches Lleva una base de leche y aquí en Perú No se consigue Ah, sí, es traída de Colombia En todas las redes sociales lo pueden encontrar como Amparito Cidís Ok Es que bien Ah, buenas Selvoria me parece que es la marca Selvoria, sí señor Somos una marca colombiana de cosmética natural Productos traídos directamente de Colombia Y todos sus ingredientes nacen de la biodiversidad colombiana Entonces tenemos todo el kit completo Desde una limpieza profunda con un nudo El tónico El gel hidratante con ácido hialurónico Y el sérum de vitamina C Para la piel Este de acá Este de acá es el sérum ¿Qué es lo que nos beneficia? Sí, ese es el sérum de vitamina C Tiene vitamina C al 10% Tiene un componente muy especial que es la arbutina Que hace que la vitamina C se potencie y se estabilice Este se usa solo en el día Porque este se activa con la biodiversidad Todos son productos para la piel No hay nada que se consuma así Nada Todo para la piel Cosméticos Claro, pero como son libres de químicos Si ustedes toman un poquito no les pasa absolutamente nada Porque son absolutamente naturales Y vale mencionar que Colombia creo que es el país con mayor biodiversidad Sí, es el segundo país del mundo con mayor biodiversidad después de Brasil ¿Celborea lo puede encontrar en redes sociales? Sí, claro Nos puede encontrar como Celborea Perú De hecho, si no se empieza a seguir desde hoy Puede participar en esta maravillosa rifa y se puede llevar hasta un producto gratis Ah, ok, todos Ya, ok Charay ¡Gracias! ¡Gracias!